Los derechos sexuales y derechos reproductivos, DSR, son derechos humanos y tienen como fin garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgo, amenaza, coerciones y violación en el campo de la sexualidad y la reproducción. Como parte del cumplimiento a este derecho, mujeres organizadas de la zona norte del departamento de Usulután realizaron una contraloría social a las unidades de salud de la zona para conocer la atención que reciben las mujeres. Especialmente las jóvenes, la dificultad que más perciben y la más sensible es la falta de confidencialidad sobre sus consultas en materia de derechos sexuales y reproductivos y se sienten afectadas por eso, digamos, porque muchas veces están en contextos bastante conservadores y les impide el acceso. Para la investigadora, Emily Rivas, esta contraloría permitió identificar las diferentes barreras que impiden de que los jóvenes puedan acceder a los diferentes métodos anticonceptivos, sea este por sometimiento a una violación o por una vida sexual reproductiva consciente y libre. A nivel territorial lo que estamos observando es una baja incidencia de inscripciones de planificación familiar de niñas y adolescentes. Uno dentro de esas cosas se han señalado varias barreras, como ya lo exponíamos. Uno tiene que ver un poco con los mismos temas culturales y sociales, la resistencia de padres, madres o referentes e incluso de las instituciones de la fe en el tema del uso de métodos de anticoncepción. Entonces son temas que tenemos que abordar como sociedades, porque si nosotros queremos trabajar en la prevención de los embarazos, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, vimos en las estadísticas que tenemos incidencias en el 2019 de 12 niñas embarazadas con VIH. Entonces al final, si queremos abordar integralmente esos temas, tenemos que trabajar en ese mismo abordaje intersectorial. Jennifer y Jocelyn, ambas de apellido González, quienes participaron como voluntarias en esta Contraloría, consideran importante este tipo de actividades, ya que muchos de los jóvenes en las zonas rurales sufren violencia sexual y otros no logran recibir la atención que necesitan. Hay muchos casos también, porque hay niñas que los mismos padres o cualquier familiar las abusan de ellas, verdad, y ya con estos métodos, dándoles a conocer, evitaríamos todo eso, verdad, ya ellas conscientes ya sabrían sobre esto, verdad, ya evitarían esto y resudir, como les puedo explicar, que se disminuyera. De las que les preguntamos, le hicimos las encuestas, había unas que ni querían ni responderlos, pero al final se animaban y les decían, mire, ahí me atienden mal, el personal ahí no lo atiende a uno, tal vez pasan primero a otro y a mí no me pasan, algunas así lo decían. Y si es posible, las que iban a hacerse algún examen, se lo daban a los tres o más, cuatro meses. Lo que este grupo de mujeres organizadas espera es que las autoridades de gobierno tomen a bien brindar capacitaciones y sensibilizar a los empleados de salud para que estos den cumplimiento con los DCR para cuidar a los niños, jóvenes y mujeres de sus comunidades. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.